Hoy quiero cantarle las mañanitas hasta el cielo y mandarle un abrazo hasta allá arriba a mi madre querida y a mi hermana. Les voy a cantar las mañanitas a mi manera, pero con todo mi corazón. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de las madres, te las cantamos a ti. Despierta, madre despierta, mira que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las rositas. Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, y a la luz del día nos dio. Levantate, madrecita, mira que ya amaneció. Madrecita hermosa, siempre vas a estar en mi corazón, siempre vivirás. Descansa en paz, mamá. Pido permiso a mi Padre Celestial para que lleguen estas mañanitas hasta donde tú estás, mamá. Y hasta donde tú estás, Esther, hermana, querida. Sé que están felices con esa sonrisa, las dos allá celebrando. Están juntas, Rosita hermosa, te amo, mamá. Un saludo a todos. Que tengan esas madrecitas. Feliz día de las madres, para esas madres mexicanas como yo. Y eso lo comparto con todo mi amor. Desea usted. Que se la pasen rico. Felicidades a todas, madrecitas.